La empresa de transporte interurbano de viajeros y viajeras en la isla de Gran Canaria Global informa que aumenta la frecuencia horaria de la línea 85 que conecta El Burrero con Los Molinillos y La Pasadilla, mejorando así la conexión entre la costa y la zona alta del municipio. A partir de este lunes, día 10 de abril inclusive, Global realizará nuevos recorridos. El sentido Los Molinillos-El Burrero a los horarios anteriores instaurados se suman los de las 19.50, 20.50 y 21.50. Y en el sentido Burrero-Los Molinillos, las 05.35, las 20.30 y las 21.30 horas.